6-7-8 La crítica al poder real Nos visitan Arturo Bonin y Alexis Seussig El escándalo de la FIFA Un conflicto de intereses cruzados Lavar honguita en un país donde depende como la laves, se enojan Si me llama mucho la atención Rosario es que parece que los corruptos son solo del lado de América y del Ecuador Exactamente En Europa andan vendiendo blancura como Yanola por las 15 Mentirosos, mentirosos, les cayeron de sorpresa Oigan el fútbol, oigan la transparencia Clarín salió a decir que no tenía nada que ver con torneos y competencias, que no era socia de torneos y competencias El grupo Clarín no explota ningún derecho de fútbol en asociación con la empresa torneos y competencias S.A. Esta última es únicamente accionista del canal de cable TIC Sports Cuyo 50% restante pertenece a inversora de eventos del grupo Clarín Uno de los que me llamó la atención es que decía que el grupo Clarín no explota el fútbol con la empresa torneos y competencias Pero Arranón seguido dice que torneos y competencias es dueña del canal de deportes TIC en un 50% Y el otro 50% pertenece a una empresa dominada por el grupo Clarín Ergo, el grupo Clarín es socio de torneos y competencias Al profe Romero se la dejan picando y sin arquero Clarín de ayer La inflación se desacelera Pero el consumo no logra repuntar Acá debajo, margen derecho, datos de marzo Título La economía cayó 2% según el INDEC Y continúa La actividad económica creció en marzo Creció en marzo el 2% de acuerdo con las cifras del INDEC Pero el título dice cayó La interna del Frente para la Victoria ¿Quién será el próximo presidente? Scioli vs Randazzo Randazzo vs Scioli Él le dijo que su cara a cara es con Macri En la voz del interior del grupo Clarín Scioli Garantizo un país sin sobresaltos Consultado sobre la posibilidad de participar en un debate con los demás candidatos Fue tajante al asegurar que él Solo debatiría con Macri A quien viene apuntando como su auténtico rival Es precisamente lo que está Scioli primero tiene que ganarme la primaria a mí Yo estoy molesta con ese tipo de informes Porque es como el corte y pegue De la declaración contra la declaración Sea Randazzo, sea Scioli, sea Montoto Quien fuere el candidato Es con mi perspectiva política Si yo soy una militante Tironear a ese candidato para que profundice Y sabemos como se hace O sea, después está quien me gusta más Quien me gusta menos Pero no es que yo llego hasta las PASO Y después las PASO Ah, no, ganó el que me gusta, me voy En realidad tengo una visión contraria a la tuya Creo que estamos discutiendo Qué va a pasar después de las PASO Y creo que nosotros tenemos la obligación De discutir qué va a pasar en las PASO Tomo lo que decía la Checha Merchan No dar por terminada las PASO Quiero ejercer Y que los que vamos a estar con el Frente para la Victoria Ejercamos nuestro derecho a elegir Sin el peso de la futurología falsa Que es lo contrario a la política Si lo que va a ocurrir ya ocurrió Nos quedamos en nuestra casa Y no tenemos nada para decir El minimizado triunfo de Podemos en España La situación del Partido Popular en España Y esta pregunta también, claro, para Pedro Si está en debacle El Partido Popular de derecha Y el PSOE de centroizquierda, digamos así Fueron los que manejaron la política española Reducir las retribuciones del personal del sector público Rajoy da un nuevo golpe de timón a la economía española Para lograr un ajuste de 65.000 millones de euros En dos años y medio Es una forma de gobierno que permite que manden Los mafiosos que no se presentan a las elecciones Constructores y millonarios Que compran la voluntad popular A mí no me gusta que nos miren como nos miran hoy en Europa Ni que nos den instrucciones ni órdenes El Fondo Monetario Internacional considera que el gobierno Debe ir más allá en la reforma laboral Para acabar con el desempleo y que España pueda crecer El FMI ha pedido un gran cambio Con el que se debería abaratar el despido Y reducir los salarios Ha cambiado algo en España Hay aquí un partido político Que no pide dinero a los bancos Y a nosotros no nos compra nadie A nosotros no nos llama por teléfono Para darnos órdenes Nadie Nosotros no nos vendemos ante nadie Y ese es el principal cambio En la historia política De este país en los últimos 30 años Uno de los monumentos más conocidos del mundo Ha cerrado este viernes durante 7 horas Los trabajadores de la Torre Eiffel Han realizado un paro para protestar Por los numerosos carteristas que operan en la zona Es un problema cada vez mayor Estamos realmente ante un grupo organizado Por eso hemos hecho huelga Para pedir que haya presencia policial permanente Aumentan robos en Central Park 19 en una semana La tranquilidad que caracteriza al Parque Central Se ha visto interrumpida Por varios crímenes Que han alarmado a los visitantes Y residentes de la zona Hace mucho que no estoy en la Argentina No voy a decir que es adiós Porque soy ateo Este viernes se registró un enfrentamiento Entre fuerzas federales Y hombres armados Del cártel Jalisco Nueva Generación El saldo es de 42 presuntos delincuentes abatidos Además, perdió la vida Un elemento de la policía federal ¿Se dieron cuenta Lo agobiante que termina siendo Vivir en la Argentina? Eso El viento trae una copla Recuerdos del huracán Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta acá me arrastre Nuestra batera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo No Ni el cielo La cruz del sur Ni mi titular de grillo Que por las noches canta Porque extraña su amor Otro día de subyugantes en notice Una inversiones automotrices La empresa Kia Argentina Ha anunciado Que apostando a la producción nacional Y para sustituir importaciones Comenzará a fabricar aquí en la Argentina Los acoplados Para sus camiones Y estamos en comunicación Con Tomás Galvis Que es el gerente general De Kia Argentina Lo anunciamos hace dos años Y hoy lo que estamos comentando Es una realidad Después de dos años Estamos fabricando Alrededor de 500 o 600 Cajas de carga del camión El año 2015 Yo lo veo muchísimo más estable Muchísimo más cómodo Nosotros en cuanto a demanda Estamos bien Y hay acceso a financiación ¿Las perspectivas más a mediano plazo? No, las perspectivas son buenas Se conoció material inédito De Bonelli y Nelson En la plaza Desconocemos de dónde viene tanta gente Hay que guardar los bolsillos No sé de dónde ha venido tanta gente No sé de dónde han movilizado tanta gente No sé cuánto ha costado este acto La gente tiene miedo La gente está cansada Y no se anima a hablar Porque por la persecución que hay Nelson Hay persecución Exactamente Hoy no podíamos estar todos Y esto es lo más duro ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Para nada ¿Tiene miedo de hablar? ¿Se siente perseguido? No, no Me pongo loco Fantaseo con el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo manco Manos de inutilidad Deje allá mi sangre Y hoy me tengo que inventar Si soy argentino ¡Cocina 6-7-8 a la corpo y a fuego lento! Por cada kilo de harina Por cada kilo de harina Más o menos Aquí ponen 6-7-8 gramos de sal 6-7-8 gramos de sal Pina gruesa Es lo mismo ¡Azul! ¡Azul! Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Vamos a estar acompañándolo durante una hora y media para hablar de cosas como política y otras cosas que son parecidas a la política y a veces parecen política. Hoy me van a acompañar mis compañeros, el señor Edgardo Moca, la señora Sandra Rousseau. Muy buenas noches, señor Comando Barones. Y nuestros invitados son el señor Arturo Bolín, actor argentino. Gracias por la invitación. Y que para quien lo quiera perseguir y verlo en vivo, como lo estamos viendo nosotros ahora, podemos ir a ver por todo el país. A lo largo y a lo ancho del país. Haciendo la mujer justa. Los primeros días de julio vamos a estar en el sur, en Río Grande y Ushuaia. Y estuvimos en Córdoba, ahora vamos a estar nuevamente, volvemos a Córdoba. Hacemos una gira por Cuyo también, San Juan y Mendoza. ¿Y Teatro por la Identidad qué pasa? Teatro por la Identidad cumple 15 años, se pinta los labios, se pone los tacos altos y tira la casa por la ventana. No, trabajando muy intensamente. Susana sobre todo, yo colaborando. Susana y todo un equipo, son 13 o 14 que están en la conducción de Teatro por la Identidad, que este año cumple 15 y con un compromiso muy grande con la búsqueda de nietos aún, que ya no son niños, ya son adultos y ya tienen hijos a su vez. Y es una emoción muy grande cada vez que se encuentra un nieto y que a su vez nos muestra su descendencia. Bien, un beso a Susana Carlos. Gracias. Que hoy no vino, pero después ya las quejas se las vamos a presentar. Pero no, yo ya le voy a transmitir todo esto. Y por este lado nos visita el señor Alexis Sefci, que es periodista deportivo. Lo podemos escuchar en La Vuelta con María Adornel en Radio Continental todas las tardes. Y en Canal 9, ¿en qué mañana? Exactamente. Que supongo que va por la mañana. Así es, así es. ¿A qué hora de la mañana? De 10 a 12 de la mañana y se come muy rico. Ah, qué bien. Que eso tiene además de interesante. Bueno, me voy a acercar por ahí. Gracias por visitarnos. Vamos al primero de nuestros informes. Parece que ocurren cosas insólitas. O sea, hay corrupción en la FIFA, aunque usted no lo pueda creer. A ver. El escándalo de la FIFA. Un conflicto de intereses cruzados. Toda esta investigación surgió por la creación de la Copa América 2016. Un torneo que inventaron. Claro, porque hay Copa América ahora y el 2015. Y se inventó una Copa América para el año que viene. Que es el centenario y se inventó en Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se inventó en Estados Unidos? Se hicieron Traffic, Torneos y Full Play. Que tienen la empresa Wimachi. Que tienen también la empresa que terminó pagando los sobornos, Datiza. Que pagó más de 100 millones de dólares. Datiza es de... Torneos, Traffic y Full Play. Bien. Torneos Alejandro Bursaco. Traffic, Aaron Davidson, el que ya está preso. Y Full Play, Hugo y Mariano Shinkies. Bien. ¿Por qué esto en Estados Unidos? Porque todo lo que es el pago, el blanqueo, el lavado de dinero se hizo a través de bancos de Estados Unidos. Y al momento que el hincha estaba dando esta conferencia, se estaba llenando la sede de la CONCACAF que está en Miami. ¿Qué lejos lo que se lee es? Ah, ¿qué le quieren sacar el mundial a Rusia y se lo quieren dar a Estados Unidos? Bueno, algo así es y puede ser. Nosotros no nos preocupan. Pero, por supuesto, tengo su opinión sobre este tema. Como sabemos, en la semana, el final de semana, debería ser el partido de la fuga de la FIFA. Y el señor Blatter, el señor, el señor, tiene todos los chances. Y el señor, el señor que se le dio a la elección, el que fue a él, con el objetivo de hacer el campeonato de la FIFA de la FIFA de la FIFA. Los señores, los señores, los que son los ciudadanos de la FIFA. Y si algo que sucedió, lo que sucedió, lo que sucedió, no en el territorio de la FIFA. de Estados Unidos, y США no tiene con esto никакого отношения. Es una nueva попытación de распространir su jurisdicción en otras ciudades. La baronguita en un país donde depende de cómo la laves se enojan. Sí me llama mucho la atención, Rosario, es que parece que los corruptos son solo del lado de América y del Ecuador. En Europa andan vendiendo blanculas como Yanola por las 15. I know many people hold me ultimately responsable for the actions and reputation of the global football community. We, or I, cannot monitor everyone all of the time. If people want to do wrong, they will also try to hide it. Mentirosos. Mentirosos. Les cayeron de sorpresa. Oigan el fútbol. Oigan la transparencia. Basta de negociados. Basta de mentirme a la gente. Tenemos una FIFA de millones de dólares y hay jugadores en Uruguay, en Costa Rica, donde le dirás vos, que le ganan más de 150 dólares. Hay un comunicado de la empresa Torneo que es muy gracioso, en la que Torneo dice que le damos trabajo a tanta gente, tenemos tantas horas de transmisiones y con eso ¿qué es lo que quieren decir? Que van a dejar de participar corruptamente por todo esto. Clarín salió a decir que no tenía nada que ver con torneos y competencias, que no era socia de torneos y competencias. Tweets del Grupo Clarín Ante una previsible campaña de medios kirchneristas, entre ellos un cable de la agencia Telam, el Grupo Clarín informa que no posee ningún tipo de participación accionaria en la empresa Torneos y competencias S.A. Como es de público conocimiento, los accionistas de dicha empresa son DirecTV, el Fondo de LJ, Alejandro Bursaco y la familia Nofal. El Grupo Clarín no explota ningún derecho de fútbol en asociación con la empresa Torneos y competencias S.A. Esta última es únicamente accionista del canal de cable Teis Sports, cuyo 50% restante pertenece a inversora de eventos del Grupo Clarín. Uno de los que me llamó la atención es que decía que el Grupo Clarín no explota el fútbol con la empresa Torneos y competencias. Pero Arranglón seguido dice que Torneos y competencias es dueña del canal de deportes Teis C en un 50% y el otro 50% pertenece a una empresa dominada por el Grupo Clarín. Ergo, el Grupo Clarín es socio de Torneos y competencias. Pero además, si nosotros vamos un poco más profundo, como el Estado es un socio minoritario de Clarín, lo que puede llegar a suceder es que en el marco de la investigación que la Inspección General de Justicia haga respecto de lo sucedido en la empresa por pago de sobornos, también el Estado como socio mayoritario pueda reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago de los sobornos. ¿Qué pasaba concretamente con lo que tiene que ver en el ámbito argentino y en esta denuncia de connivencia en su momento de la AFA a cargo de Julio Brondona en ese momento con las transmisiones de fútbol y la connivencia que se denunciaba con el Grupo Clarín? Un día vino Aranda a traer la gluca. Aranda vino. Mirá, ¿Aranda José? No se puede creer. Hace 20 años. Aranda trajo Aranda. En una balica. ¡Qué barrio! Aranda vino directamente. Y sí, porque viste entre ellos y también se desconfían. ¿Por qué? Porque tenía miedo que vayan a las pagadas. A las dos de todas las veces hace 20 años atrás. La única vez que yo lo vi Aranda que era el que manejaba la guía. El que manejaba la guía. No sé si lo sigue haciendo, pero en aquel momento era el que manejaba la guía. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar de la pata negra. Que iban con una moto, un cabrón a la pata negra, y la llevaban, no se dice nada, ¿no? Un cable de brancas, un cable en el sur, un cable en... La mayoría de los que... Y eso me manejaba la pata negra. Y eso se arreglaban ellos. Una conversación con Julio Grondona, la otra con De Luca, que era otro de los dirigentes de AFA y que también estaba en Conmebol. Ahí un poco mostrando o hablando de cómo era la composición social de cada uno de los negocios de derechos de televisación y de sociedades que tenían que ver con el fútbol, AFA y transmisiones. Grupo Clarín que estuvo toda la vida protegiendo a los dirigentes que provocaron todos los vicios de corrupción y de violencia que tiene el fútbol argentino es haber pasado todos los límites del cinismo y de la falta de vergüenza. El periodismo deportivo siempre hace foco en lo que tiene que ver con la corrupción pública. Se sienta muy cómodo y muy acolchonado para denunciar a los dirigentes deportivos que cometen actos de corrupción. Aquí en nuestro país, en la Argentina, hay una incomodidad gigantesca de todos los medios de comunicación que tienen que ver con la empresa Torneos porque su CEO, Alejandro Bursaco, tiene pedido de captura internacional y ellos, la parte del corruptor, porque la del corrompido sí la van a conocer, la parte del corruptor la silencian y la callan por conveniencia o por temor. Olé dice, mirá qué particular, ¿eh? Semidioses, el mayor escándalo de la corrupción de la historia del deporte, Olé pone a River en portada. Por otro lado, destapan la olla de la FIFA, es un destacado del diario Olé Hoy. Así de chico lo tiene en la portada el diario Olé Hoy, mientras los otros diarios lo tienen como título principal. Es invisibilizada por la prensa, la prensa deportiva se transforma en tan cómplice como aquel que corrompe. Los medios hegemónicos no profundizan sobre el historial y la pertenencia del involucrado argentino Bursaco, directivo del grupo Clarín. Estos tres imputados que son argentinos, Hugo Ginkis, propietario de la empresa Full Play y Mariano Ginkis, vicepresidente de Full Play. Alejandro Bursaco, que es CEO de torneos y competencias, socio de Clarín en el fútbol. Ese es Alejandro Bursaco, la persona que en este momento se encuentra prófuga de la justicia internacional. El padre de Alejandro Bursaco fue funcionario del menemismo. En el diario La Nación del año 2004, en abril de 1991, el presidente Carlos Menem lo designó a Raúl Bursaco, secretario de medios de comunicación de la Casa de Gobierno, cargo que ejerció hasta 1994. Cada tanto jugaba al golf con el primer mandatario. Su hermano, Eugenio Bursaco, ex jefe de la Policía Metropolitana, estuvo involucrado con el Fino Palacios. Le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de Policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Entonces Eugenio, decidió a su criterio que lo mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Y sin que se otra hablaba entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. El Fino Palacios estaba imputado en la causa AMIA, por encubrimiento también por la causa AMIA. Confirmaron procesamiento con prisión preventiva para el Fino Palacios. al rechazar un recurso que el acusado había interpuesto para recuperar su libertad en la causa por las escuchas ilegales. Le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de Policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Y la persona fue el Fino Palacios. Eugenio Bursaco fue uno de los titulares de la Policía Metropolitana. Exactamente. Hay una escucha en la causa de las escuchas que llevan a Mauricio Macri que fue contra Carlos Ávila. Lo que se investigó en la causa en los tribunales federales es que a Carlos Ávila le habían pinchado el teléfono por cuento para saber qué es lo que estaba pasando en la interna de Torneros y Competencias y se investigó si no había sido Bursaco con un pedido a su hermano Eugenio Bursaco. Su otro hermano, Walter Bursaco fue un importante ejecutivo de Cablevisión y ahora es presidente de la funcional Aclarín Asociación Argentina de Televisión por Cable. Miren cómo Walter opinaba contra la ley de medios y a favor de la concentración mediática. Bursaco, ¿qué opina la cámara que usted representa que involucra a todos los medios de comunicación del país en cuanto a este observatorio de discriminación de los medios? Bueno, es preocupante que haya alguna autoridad que pueda digitar qué contenidos van y qué contenidos no van. Es normalmente el público el que elige esto. Se ve un avance sobre los medios. El Estado cuanto menos mejor. Bueno, un informe muy completo. A mí igual me quedan preguntas, voy a aprovechar justo que lo tenemos acá a Sefchik para que me cuente. En principio, ¿cuál es el curro? Digamos, porque cuando arranca el informe habla de Datis, son unas empresas yanquis que organizan competencias y de ahí cómo sale la guita del soborno. En realidad hay dos investigaciones que una tiene que ver con la designación o la elección de las sedes para los mundiales que está en cuestión la de Rusia 2018 y Qatar 2022 que es una investigación que está llevando la justicia a Suiza y es en la que los medios que intentan desviar la atención o correr un poco el foco justamente ponen mayor atención. Que es de lo que se queja un poco Putin que entiende que es una maniobra de Estados Unidos buscando sacarle el mundial porque Estados Unidos y también Inglaterra participaron de esa elección de hecho Inglaterra pierde a manos de Rusia esa elección y hoy se conoció que Nicolás Leos que es un hombre que fue presidente de la Conmebol durante mucho tiempo había pedido como requisito para votar a Inglaterra en aquel momento ser denominado Lord o algo por el estilo así como muy pomposo de Inglaterra iba a ser medio particular pero bueno claro tenía su caprichito ahora entiendo a Lennon cuando devolvió la condecoración claro me imagino ese momento y después por otro lado lo más jugoso y lo sustancioso y lo que está investigando la justicia de Estados Unidos tiene que ver con la explotación de los derechos de televisión que es ahí donde entran los argentinos en cuestión Alejandro Bursaco como CEO de Torneos y padre e hijo Hinkins que también explotaban una empresa con sede en Argentina de marketing deportivo se asocian también China Traffic que es una especie de torneos pero de Brasil que también tiene una rama estadounidense y todos ellos crean esa firma Datiza que es la que paga esos sobornos por 100 millones de dólares ¿qué hace Datiza? es una empresa que se creó de la fusión de esas empresas para comercializar los derechos de televisión de las Copas Américas de la que va a empezar ahora en Chile más una edición especial que es por el centenario de la Copa América el año próximo en Estados Unidos que dicho sea de paso es la primera vez que se va a jugar fuera de Sudamérica y las de 2019 y 2023 esa sociedad se genera para explotar esos derechos de televisión a todo el continente y son los que pagan esos sobornos que por ahora la justicia los presenta como al co-conspirador número 10 que vendría a ser Julio Grondón aparentemente porque se habla de una persona con muchísimos años en la AFA en la Conmebol y en la FIFA un hombre de mucha importancia y a Alejandro Bursaco lo nombran como el co-conspirador número 2 por su estrechísima relación con Grondona que dicen lo llevaba hasta las reuniones a Zurich para llevarlo al terreno local también participaba de reuniones Alejandro Bursaco porque la AFA tiene su reunión de comité ejecutivo donde se discuten la mayor parte de las cosas se discuten entre muchísimas comillas pero se supone que se discuten las cosas jugosas los martes por la tarde pero hay un grupo de dirigentes que ante la muerte de Grondona y muy cansados ya del manejo arbitrario de Grondona decidieron ser arbitrarios pero entre 4 y 5 que son presidente de Boca presidente de River San Lorenzo muchas veces representado por Tinedi Hugo Moyano como presidente independiente y también Blanco como presidente de Racing y a esa mesa donde se cocina casi todo se sentaba también Bursaco que es uno de los hombres que también dio el ok como representante de torneo para la formación o la conformación del torneo de 30 equipos que tenemos son los verdaderos dueños de la pelota son socios de Clarín en la propiedad de Teis Sports eso es lo que veíamos ahí las valijas de Aranda supuestamente llevando plata en valijas que hablaba Eduardo De Luca que es un legendario dirigente de la Conmebol un hombre es argentino fue presidente de Defensores de Belgrano es un hombre muy cercano a Julio Grondona y también de esa camada de dirigentes como es Nicolás Leó o Figueredo que son hombres ya muy grandes y que llevan décadas al frente de diferentes federaciones y como miembros del comité ejecutivo de FIFA nada pasa ahí sin que ellos lo vean de hecho en la denuncia y en lo que cuenta la fiscal ayer se explica claramente quienes eran los que recibían el dinero que era el presidente de la Conmebol el presidente de la AFA y el de la Confederación de Brasil por ser las federaciones de más peso y después se repartía en un grado menor a los otros siete integrantes de las federaciones que componen la Conmebol además de un décimo primer integrante que todavía no se sabe quién es lo curioso en este tema o no tan curioso es que hay una movida similar que data del año 2002 y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno y con Salt Lake City y que desató un escándalo en el que Estados Unidos se sintió tocado por no haber podido organizar esos juegos y sale una investigación al estilo de la que está transcurriendo ahora para investigar al Comité Olímpico Internacional que no tiene muchas diferencias con la FIFA porque son personas que también llevan muchísimos años siendo reelectos en sus cargos siempre son los mismos quienes deciden todo entre ellos la sede de los Juegos por ejemplo y de esa investigación corrieron como a una docena de dirigentes curiosamente todos de esta parte del mundo que es un poco lo que contaba ahora no recuerdo quién creo que el ruso que bueno bueno pero creo que ya sabemos de esta parte del mundo que en Europa no hay corrupción porque todos consumimos porque son europeos los narcotraficantes son todos sudacas la buena policía es la estadounidense y después triunfa el bien que es por porque son los consumidores exactamente y ahí es para la moraleja lo que vos estás diciendo en el fondo la pregunta que nace de este buen informe que tuvimos y de la interpretación es si son los dueños de la pelota metafóricamente la federación internacional y las respectivas federaciones o asociaciones de los 200 países que componen la federación internacional ¿quiénes serían los dueños si no son ellos? no es que en realidad Orlando el dueño de la pelota acá es torneos esos son los verdaderos dueños de la pelota y son los que a nosotros durante mucho tiempo nos escondieron los goles y lo digo habiendo trabajado nueve años en Taze Sports y habiendo sido uno de los que trabajaba en el piso en estudios cuando te enfocaban la tribuna yo trabajé ahí no tengo nada que esconder al respecto y la verdad que vengan a contarnos ahora que el fútbol para todos está involucrado bueno que se investigue digo porque ahora se pretende involucrar al gobierno nacional por su sociedad con torneos y competencias ¿quién pretende involucrarlo? y los medios que como decíamos antes pretenden llevar la investigación a la FIFA o si vamos a meternos en el tema de los derechos miren que el gobierno está asociado sí pero la investigación dice que hay corrupción y sobornos desde el año 91 y creo que el kirchnerismo es de un poquito más para acá es más o menos desde la época de esa cámara oculta que pasamos exactamente bueno ahí hay muchísimas cosas para investigar y se podría ir realmente muy a fondo y cuando ellos son los dueños de las pelotas es porque en realidad no pretendo hacer inocente a nadie pero el fútbol para todos cuando rompe el contrato o en realidad cuando el estado decide romper el contrato que tenía torneos con Clarín que era televisión satelital codificada en esa situación también eran socios torneo y Clarín lo que hace Grondona con Bursaco le dice vos correte acá la idea es sacar a Clarín del medio vos vas a entrar igual lo hace entrar Grondona nada pasaba en la AFA fuera de Grondona y de Bursaco porque era Grondona el que lo sentaba a la mesa Bursaco entonces lo que tiene torneos es lo que vulgarmente conocemos como los fierros no es una tarea sencilla televisar en vivo partidos de primera división o de segunda división o lo que sea y además tiene el material humano no es que torneo sea propietario de los móviles pero es un poco querer transportar algo en camión en la Argentina por fuera de camioneros o sea es el intento si llegas a una esquina te aplaudo acá es un poco eso no se puede ir por fuera de esa estructura y tiene los directores que seguramente quienes trabajan en la televisión sabrán que no es una tarea sencilla la de televisar los partidos ni lo puede hacer cualquiera y para citar un ejemplo cuando se televisan los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional no es que dice bueno los Juegos son en Argentina el director de todos los Juegos va a ser Juan Pérez de Canal 7 no lo que se hace es buscar hockey sobre hielo al tipo con más experiencia sobre hockey sobre hielo ¿por qué? porque nadie mejor que ese tipo para televisarte a vos ese partido y esa competencia y así va seleccionando a los mejores entonces no es solamente una cuestión de decir bueno yo quiero prescindir de torneos contrato 10 directores compro 20 móviles 800 cámaras y mañana estoy televisándolo yo por las mías no es tan sencillo es una explicación más perdón es una explicación más para que haya un torneo de 30 equipos ahora totalmente la multiplicación totalmente del negocio es la multiplicación del negocio y también el derrame cuanto más grande mejor por eso también lo que hacía Grondona era derramar las migajas porque así también se construía su poder en diferentes dirigentes a los que llevaba sistemáticamente a los mundiales ahora el premio no era solamente ir al mundial esa era parte del dulce había un montón de otras cosas a mí lo que me perdón lo que me lo que me impresiona obviamente se me escapan millones de cosas porque no es algo que casi todo es desconocido para mí la federación y todo esto pero estaba leyendo que esta investigación y la fiscal actúa en base a una ley de corrupción en el extranjero que está sancionada desde el 77 en Estados Unidos que es realmente si es como lo leí o lo entendí hoy es impresionante y es peligrosísima esa ley porque dice que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre incluso sobre un correo electrónico que pase por un servidor de Estados Unidos se arroga en virtud de esa ley injerencia sobre en este caso dicen que hay algún dinero que pasó por un banco de Miami pero si no hubiese pasado y hubiese pasado un mail por un servidor norteamericano cosa que en muchos lugares es imposible de evitar también es jurisdicción de Estados Unidos si tiene una alegría esa bueno el leitmotiv creo que empezaste con eso vos con la ley de Estados Unidos la fiscal todo lo que sabemos borrosamente más allá de que ella confiesa que no le interesa o por lo menos yo tampoco sé me gusta el fútbol pero que puedo saber de esto obviamente pero si pensar en esto recuerdo que yo eso lo seguí bastante la ley de Estados Unidos las leyes de Estados Unidos la justicia de Estados Unidos tiene una estrechísima relación esto lo pueden verificar obviamente lo que voy a decir sé que está verificado tiene una estrechísima relación con Suiza de manera que esto que de algún modo dice Sandra cualquier pequeñez que ocurra en Suiza la extradición es inmediata le pasó al director de cine Polanski que después de 30 años un festival de cine donde era la representación lo llevaron especialmente como protagonista no vamos al antecedente de Polanski porque eso pertenece al mundo del espectáculo estaba acusado de perversión hace 40 años y bueno estaba en realidad huido de la justicia norteamericana pero él estaba en otros países va a Suiza y el Suiza lo agarra y ahí es donde el festival se deshace y todos los críticos estaban a favor de Polanski pero no pudieron hacer nada y lograron después mediante un boicot que hicieron que no fuera extraditado a Estados Unidos pero quiero decir con esto que hay una referencia inmediata y yo diría que si yo no fuera él es periodista deportivo y esto excede lo deportivo y nosotros tampoco somos expertos pero es evidente que ahí está el nudo gordiano en la justicia norteamericana que creo que la pregunta que hizo Edgardo ayer creo que fue que ayer fue que dijo respecto de la conspiración para evitar que Rusia sea la sede etcétera Estados Unidos que si ustedes miran hoy los diarios de Estados Unidos en internet van a darse cuenta que los diarios blancos como diría Sandra no tratan ya el tema lo pasaron a segundo o tercer plano pero los diarios hispanos tratan el tema porque esto les importa a los diarios hispanos volvemos a esto de que tiene que ver con lo a ver de Sudacas quería hacer hace un rato no que papel te parece a vos que juega son dos o tres preguntas pero es la misma que papel juega Blatter en el sentido puede haber una situación de mega corrupción como esta y Blatter no saber nada y la segunda es que pasa ahora que lo tienen que reelegir vos crees que va a ser el reelecto como si nada hubiera ocurrido la FIFA es como medio una caja de sorpresas no puede pasar cualquier cosa a mi me resulta difícil creer que Blatter esté ajeno a todo esto realmente me resulta difícil de creerlo y sobre todo porque Grondona tuvo un vínculo estrechísimo Grondona tiene muchísimo que ver con que Blatter sea presidente de la FIFA y hasta yo tengo siempre tuve la impresión de que a Grondona tampoco le interesaba demasiado ser el presidente de la FIFA y hasta pensaba en esa frase que tantas veces la hemos visto acá en informes de Mañeto diciéndole puesto menor yo creo que a Grondona ser presidente de la FIFA tesorero le gustaba más incluso el cargo que ocupaba Grondona era un cargo que se creó para Grondona no es un cargo que ahora haya tenido un reemplazante porque no era una vicepresidencia particular para la que haya que buscar a alguien ahora que ocupe ese lugar era una persona que realmente manejaba absolutamente todo entonces si ahora sale a la luz que Grondona era una persona que cobró 15 millones de dólares de sobornos para darle los derechos de televisión a una determinada empresa con la que además tenía una estrechísima relación al punto que él lo llevaba a la mesa de reunión de la FIFA digo son lugares a veces hay hoteles de la FIFA a mí me ha tocado cubrir el mundial del 2010 y los tipos viven como reyes y no es cuestión de decir bueno yo voy con mi camarita y hoy lo voy a ver pasar a Blatter y tal vez le hago un par de preguntas hacer intento digo creo que debe ser más fácil llegar a Obama que llegar a Blatter son personas que viven blindadas entonces que alguien acceda con la precaución que tienen ellos también porque saben que tienen muchísima impunidad pero que hay un montón de manejos que si alguien realmente pudiera probarlo los pondría en serios problemas como está ocurriendo ahora no van a dejar sentar a cualquiera de esa mesa y no creo que se siente alguien solo por ir de la mano de un tipo importante y nadie pregunte che quién es aquel que está ahí sento qué hace y a qué se dedica es muy particular eso y lo que hay que pensar también de la explotación de los derechos de televisión es que por ejemplo la televisión pública decide televisar el mundial como ocurrió en la última ocasión y le tiene que pagar a torneos y competencias para televisarlo entonces ahí está el negocio por eso digo son los dueños de la pelota los tipos se aseguraban que si vos querés hacer algo tenés que pasar por ellos entonces a ver volviendo a lo de antes vamos a revisar los contratos la justicia va a revisar los contratos ojalá que se revisen esos contratos y que se vaya realmente a fondo yo la vez pasada que estuve acá les contaba una anécdota del primer superclásico el del torneo donde la dirigencia de River en el partido ante Boca en la bombonera decide no ocupar el palco de Angelisi porque Angelisi cuando los invita a ocupar ese palco les dice está la familia del señor Alejandro Bursaco van a compartir el palco con este señor digo hablemos de los vínculos Angelisi que después de renunciar a la AFA porque dice que todo se resuelve en Balcarce 50 imagino que hoy estará un poco desilusionado porque evidentemente no todo se resuelve en Balcarce 50 y mucho menos en el fútbol y Alejandro Bursaco tiene la explotación del museo de Boca o sea que algún tipo de relación debe tener con Angelisi que yo no estoy queriendo decir que Angelisi supiera que el tipo pagaba sobornos director del museo de Boca es el que tiene la explotación la licitación del museo de Boca entonces del mismo modo que hay un link que te lleva de torneos al gobierno o al fútbol para todos o a Sanín igual que sea están linkeados o anclados todos los dirigentes del fútbol argentino me parece sí que sería un buen momento para profundizar realmente el modelo que se instaló del fútbol para que todos lo consumamos de ir a fondo realmente con el esquema torneos porque es realmente corrupto y me parece que en todo caso salpica la estructura si vos mantenés ese vínculo si vos mantenés ese contrato si vos a esa empresa le seguís pagando por ese contrato realmente eso te salpicaría entonces me parece que es una gran oportunidad para hacer eso totalmente vamos a monopolista de la cosa abre la canilla o cierra la canilla según quien le ponga el dinero el verdadero monopolio en el deporte Arturo es torneos ese es el verdadero monopolio y es una empresa que durante mucho tiempo antes cuando el fútbol estaba en manos de torneos y después ya no era quien decidía quien salía al aire y quien no y la verdad a mi me tocó vivirlo en carne propia yo fui despedido de Teis Sports por hablar de la dirigencia de Tigre y a mi el gerente que me vino a decir que no hablara más de la dirigencia de Tigre me dijo que llamaban insistentemente de torneos y competencias para que a mi me callaran entonces realmente son los dueños de la pelota y son los que deciden quien habla y quien no habla y de que se habla entonces yo en algún punto trato de entender para mi hoy yo veo compañeros de trabajo que estaban al aire y yo no pretendo defender a nadie ni me voy a hacer Don Quijote no es una tarea sencilla hoy trabajar en Teis Sports o en Fox o en La Red o en Clarín siendo alguien ignoto como soy yo y después hay periodistas que tienen otra espalda y que de pronto pueden asumir el riesgo como lo viene haciendo desde hace muchos años Víctor Hugo sin pertenecer a esa empresa pero hay periodistas en esas empresas que tienen espalda hoy yo vi algunos periodistas que dijeron cosas al aire respecto a Alejandro Bursaco como es Ariel Senociaín que además trabaja en La Red y Gonzalo Bonadeo que trabaja en Teis Sports pero yo veía a Fox y hoy la primera hora del programa fue la maravillosa actuación de River y leía Olé y no había una bajada que hiciera mención a la sesión de los derechos de televisión sino que todo era la designación de Rusia y Qatar y solamente dos páginas para el escándalo mayor que recuerde el deporte más popular del mundo en el único diario deportivo que tenés en la Argentina dos páginas nada más es particular si no es sencillo trabajar en un lugar cuando uno depende de un sueldo y ese lugar te marca los límites y te determina no es sencillo eso es absolutamente tendrías que tener otro lugar para ir a trabajar claro el problema es que no hay otro lugar para ir a trabajar a lo mejor o esos lugares se escasean o cuando uno pasa a otro lugar pasa a ser un enemigo totalmente bueno bien vamos a seguir hablando ¿cuántos años hace que el fútbol dejó de ser amateur? más o menos hace 30 no hace 100 años ni siquiera hace 70, 80 años mira vos 85 años el capitalismo algunas cosas las arruina algunas ¿no? vamos a vamos a ver este segundo informe que tenemos que tiene que ver con la interna del Frente para la Victoria Randazzo Scioli a ver la interna del Frente para la Victoria ¿quién será el próximo presidente? Scioli vs Randazzo Randazzo vs Scioli el debate apasiona y la tanqueta lejos de rehuirle ocupa el centro de la escena nos preguntábamos ayer quién sería el ministro de economía de cada uno de los dos candidatos si por ejemplo Kicillof o Bain que hoy manifestó su postura respecto a la negociación con los fondos buitre la Unión Industrial Argentina había invitado a Daniel Scioli y antes de que Scioli llegara el vicepresidente uno de los vicepresidentes de la entidad SACO muy suelto de cuerpo dijo bueno seguramente Scioli va a hacer los ajustes que son necesarios Scioli es lo mismo que Macri la verdad que bien por Scioli que se plantó y dijo no la Argentina no necesita ningún ajuste defendió a Kicillof que incluso hasta las dejó traslucir que podría seguir en su gobierno Kicillof ¿podría tener un espacio en su gobierno si es electo presidente? la experiencia la evolución y la maduración de Axel lo convierten en una persona que de ninguna manera uno puede excluir en un futuro gobierno se verá se hablará con él ¿qué cambia usted con el impuesto a las ganas y con el cierto? no mire yo soy parte de un gobierno adhiero a todas las políticas que lleva adelante el gobierno nacional así que haría lo mismo que es lo que se está haciendo tweets de Florencio Randazzo el asesor económico de Daniel Scioli Miguel Bain plantea que hay que pagarle a los fondos buitre con una mínima quita va a contramano del gobierno nacional en Infobae de hoy sobre la Tama Economic Forum con respecto al conflicto con los holdouts el más revolucionario también fue Bain quien planteó una quita del 30% de la sentencia por 1.800 millones de dólares que tiene que pagar Argentina a los bonistas que no ingresaron al canje se puede dar a través de una baja en los intereses punitorios que nos cobran y no están actualizados ya que son tasas del 12% anual que se cobraban en los 80 y no la tasa cero de ahora afirmó el economista Bain difiere de la estrategia que está encarando el gobierno nacional que es ofrecer a los fondos buitre lo mismo que recibieron los otros acreedores en el canje del 2005 y 2010 que es en vez de un 70% un 30% de su reclamo original veremos que hace Scioli si llega a la presidencia si toma las ideas de Bain o si sigue con las ideas de Kicillof una vez más el doble discurso Scioli dice defender las políticas de este gobierno y su gurú económico lo desmiente categóricamente Scioli dijo que su cara a cara es con Macri en la voz del interior del grupo Clarín Scioli garantizo un país sin sobresaltos consultado sobre la posibilidad de participar en un debate con los demás candidatos fue tajante al asegurar que él solo debatiría con Macri a quien viene apuntando como su auténtico rival es precisamente lo que está Alan Scioli primero tiene que ganarme la primaria yo estoy molesta con ese tipo de informes porque es como el corte y pegue de la declaración contra la declaración es tirar por la ventana 12 años de discusión política con toda franqueza porque uno estuvo ¿cuánto tiempo? bueno ¿qué va a hacer Scioli sobre la ley de medios? bueno se le preguntó en página 12 contestó ¿me sirve eso? ¿me alcanza? bueno entonces es un problema mío que yo tengo si me alcanzo o no me alcanza respecto de lo que pienso de Scioli pero no por la respuesta Randazzo dijo una cosa en carta abierta que lo tomaron mal la verdad porque los de carta abierta se rieron entonces digamos que el problema fue la risa de carta abierta si nos quedamos en eso es lo que hace Intratables todo ese tipo de programas vamos a quedarnos en una circunstancia de los nombres o vamos a entender que acá hubo 12 años de un proyecto político que hizo cosas y que en todo caso cada uno con sus características o a cada uno le gustará más uno que el otro pero profundizará o hará política para que ese que está a cargo del poder ejecutivo profundice políticas porque si no terminamos discutiendo con la lógica me parece del corte y pegue de ciertos medios de comunicación que a mí no me gusta no me interesa discutir así creo que tenemos que agruparnos aglutinar a un sector muy importante de este proyecto que no creemos que la continuidad sea Scioli yo creo que para avanzar no se puede sostener sino que hay que profundizar sea Randazzo sea Scioli sea Montoto quien fuere el candidato es con mi perspectiva política si yo soy una militante tironear a ese candidato para que profundice y sabemos cómo se hace o sea después está quien me gusta más quien me gusta menos pero no es que yo llego hasta las PAS y después las PAS y no gano el que me gusta me voy en realidad tengo una visión contraria a la tuya creo que estamos discutiendo qué va a pasar después de las PAS y creo que nosotros tenemos la obligación de discutir qué va a pasar en las PAS cuál es el sector que más fuerte se va a posicionar y que va a ganar en las PAS yo no doy que vamos a que va a ganar Scioli y que ya está creo que tenemos que dar esa discusión después por supuesto que imaginate que quede Scioli y Macri pero es clarísimo que yo creo que acá en esta mesa o sea no hay ninguna discusión y creo que nadie tenga esa discusión nadie va a votar a Macri pero nosotros tenemos una discusión previa que es la que estamos obviando tomo lo que decía la checha Merchan no dar por terminada las PASO no comerse el título de Tinelli el título de Tinelli que acá están los tres que pueden ser presidentes hoy acá van a ver por primera vez en la televisión argentina a los tres máximos candidatos a presidente de la nación tenemos los más grosos hoy acá hoy de acá acá sale el presidente a no ser que sea Federico Hoppe y no nos enteremos o listorte hoy de acá sale el presidente que buena noche yo no estoy de acuerdo rechazo esa portada quiero ejercer y que los que vamos a estar con el frente para la victoria ejerzamos nuestro derecho a elegir sin el peso de la futurología falsa que es lo contrario de la política si lo que va a ocurrir ya ocurrió nos quedamos en nuestra casa y no tenemos nada para decir ¿cómo se va a tomar la decisión en lo individual en esta interna del frente para la victoria? si por el pasado de los dos candidatos o por lo que digan o están diciendo de aquí a las PASO yo creo que va a influenciar más el pasado Scioli está reacomodando algún discurso pero digo yo formo parte de colectivos donde pesa mucho más el pasado el problema que yo tengo con Scioli no es solamente la cuestión del pasado yo no estoy de acuerdo con la promesa política de Scioli cuando le preguntan por la ley de medios dicen la ley de medios es una ley que ya se aprobó eso es una es una expresión bastante una promesa bastante pobre porque no está hablando de cuál es la traba central la traba estructural que no permite cumplir en plenitud la ley de medios no está hablando contra el grupo que de alguna manera sostiene buena parte de la actividad de Scioli la moneda está en el aire y tengo mucha confianza sobre todo después del acto del otro día de que la expresión más partidaria de profundizar el proyecto político gane las PASO del Frente para la Victoria es cierto que la moneda puede estar en el aire yo creo que no está tan en el aire creo que que la moneda después de 12 años cada uno ya sabe de qué lado está cayendo es decir esta sociedad que conoce a Scioli al pie de la letra no hace falta que venga él o venga yo que yo recriminarle ese pasado menemista de los años 90 lo sabe cualquiera todo presidente es el futuro no es el pasado su currículo sirve pero a ver qué vas a hacer de acá en más con todo esto que está ocurriendo cuidado con la competición los duelistas de una interna no deben imprimirse o provocarse demasiado daño porque el daño que se causen entre ellos se lo causan al colectivo y al todo yo no estoy de acuerdo con el hecho de que la discusión fuerte debilita el proyecto lo que creo que debilita el proyecto justamente es la no discusión no está de más cerrar el informe con el deseo que tantos comparten de Adrián Paenza si yo tuviera que proponer a una persona para ser candidata a presidente lo propondría al ministro de economía bueno vamos a ver Bonin Arturo presente vino mirá se trajo pirómetro útiles cómo estás viviendo este tránsito de la interna del frente para la victoria con mucha pasión con mucha pasión creo que es una de las primeras veces que en mi vida adulta me toca asistir a una cosa así a un proceso como el que se está viviendo a un desarrollo después de 12 años de proyecto de país con una presidenta de lujo que ya empecé a extrañarla a partir del 1 de marzo a partir de aquel discurso del 1 de marzo y con una visión que si bien está acotada por un proyecto de 12 años de dos postulantes a los que han quedado para heredar esta presidencia y que yo espero un debate serio profundo y trataría de no quedarme en las formas lo que dijo uno con un tono determinado lo que dijo el otro que le contestó la agresividad de uno la pasividad del otro me gustaría ir más a lo profundo para mí fue revelador una respuesta sobre la ley de medios es una ley que ya está funcionando no está funcionando un cuerno para mí y creo que para ninguno de nosotros me hubiese gustado una respuesta un tanto más rotunda un tanto más concreta y un tanto más clara con respecto a esto porque el que no sabe que la ley de medios está detenida por una cautelar más se queda en el aire como diciendo ah sí claro está funcionando y bueno y no cambió nada y un poco esto es lo que refleja de alguna manera la gente en la calle me gustaría un debate mucho más serio profundo y mucho más claro y respetuoso también más respetuoso pero es un momento apasionante a mí me encanta no pude votar en las pasos de la capital porque estaba afuera con la mujer justa pero sí estoy ansioso por votar acá y volcar mi opinión no la digo porque me van a impugnar el voto a ver Alexi sí yo coincido un poco con lo que decía Arturo y me parece también con lo que plantea un poco el informe sabemos más o menos quiénes son los candidatos qué ideas tienen y yo coincidiendo con Orlando apostaría a ver qué es lo que proponen pero me parece que también ahí hay una tarea que debiéramos ejercer como periodistas y que sería muy esclarecedora también para la gente con preguntas más concretas y puntuales respecto de por ejemplo la ley de medios qué vas a hacer qué opinás el fútbol para todos YPF aerolíneas y después me parece que sobre todo ustedes que trabajan en lo cotidiano con este tipo de información también tienen los elementos como para que aquel que ahora se declara justicialista o defensor de todos los principios del justicialismo y que está a favor de la asignación universal y de tantas otras cosas está a la vista quiénes votaron cada cosa quiénes van y quiénes no van al Congreso a ejercer su trabajo porque también hay quienes se llenan la boca hablando de echar a los ñoquis pero la verdad es que se pasan mucho más tiempo haciendo campaña que en la silla para la que lo votaron entonces creo que también hay una tarea nuestra de profundizar esto yo celebro que se pueda discutir estas cosas y valoro mucho más aquellos que aún en la disidencia fijan una posición mucho más clara y concreta que la ambigüedad o ese concepto así medio vago yo creo que deberían debatir ellos o sea yo estoy esperando un debate porque es un debate de los dos claro a mí como ciudadana y como parte de este proyecto con todo lo que está en juego con todo lo que hemos peleado colectivamente con todo lo que llevamos recorrido lo menos que nos merecemos es que Scioli y Randazzo debatan no que uno tenga que decodificar de un medio lo que dijo uno decodificar del otro que Randazzo quede como agresivo que Scioli le ingunea a Randazzo porque la pelea es cara a cara con Macri no puede ser como dijo David Cufre veremos lo que hace Scioli si llega a la presidencia y si el ministro es Bain o Kicillof cuando lo que está en juego si se le paga o no se le paga a los fondos buitres pero ¿qué es eso? ¿cómo veremos? ¿qué vamos a estar con el oráculo? a ver a quién decide si es ungido de ninguna manera eso no es respetar a la ciudadanía y en ese caso sí sería una moneda que se revole a ver si sale Carlos Cruz no, pero no estaba dicho necesidad yo quería compartir con Arturo este asunto de la pasión y más allá de que debatan o no debatan los candidatos a mí me gusta debatir a mí porque yo me siento parte de esto el debate no es entiendo lo que dice Sandra y lo comparto sería muy bueno que debatan ahora este debate también es parte de esa cuestión y es una gran oportunidad que tenemos que no teníamos en otras ocasiones ahora quiero decir para no repetir cosas que ya tuve oportunidad de decir acá puede repetir para el público el público el público se renueve todos vimos a Mirka pero refiriéndonos a nosotros mismos yo quería decir que este no es la discusión Randazzo-Cioli Scioli-Randazzo no es para nosotros un hecho nuevo que surgió ahora porque quedaron los dos quedaron los dos como contrincantes centrales Scioli y Randazzo están participando en este programa en ese monitor desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo y todos nosotros tenemos opiniones que ya que es un programa de archivo nos podrían pasar a nosotros mismos lo que decíamos por ejemplo con el tema de Scioli y su participación en el Expo Agro o en las festicholas que arma Clarín acá mismo se hablaba de eso hablábamos bien o mal yo creo yo hablo por mí yo no hablé en toda esa gama temática que ofreció el monitor yo ninguna vez opiné a favor yo creo que nuestro propio debate es un debate contextualizado nosotros no es que empezamos a hablar ahora a conocer no es que estamos conversando sobre corte y pegue por lo menos no es mi caso yo no estoy recortando intervenciones yo sí tomo del informe aspectos y palabras que tienen significado no por las palabras en sí mismas dichas ahora sino por la continuidad que expresan respecto de una trayectoria Scioli sale el título ese yo quisiera leer la nota el mío va a ser un gobierno sin sobresaltos hace un tiempo en un reportaje de página 12 cuando se le pregunta cuál va a ser la innovación ya que hay continuidad y cambio él dice yo soy un hombre con paciencia y voy a escuchar a todos entonces eso no es que yo estoy cortando y pegando eso es Scioli eso es Scioli entonces yo esta idea de que de que es Scioli Randazzo o quien sea la rechazo no es Scioli Randazzo hay dos personas que no es lo mismo que estuviéramos discutiendo Rossi y Uribarri si fuera Rossi y Uribarri bueno a lo mejor tendríamos que discutir quién tiene más experiencia de gestión quién tiene más capacidad comunicativa quién expresa más esto y lo otro porque están más o menos en la misma gama Randazzo y Scioli no están en la misma gama y no por la historia de los 90 ni el menemismo por la historia del kirchnerismo no están en la misma gama esto es así y hay que elegir por ahora si no hay ninguna novedad como la que sugiere Paenza por ahora es entre Scioli y Randazzo y entonces no podemos decir vamos cualquiera de los dos que gane vamos a hacer esto lo otro y lo demás allá a mí no me parece cualquiera de los que gane yo tengo una opinión si pierde mi opinión yo voy a ser muy respetuoso muy leal aparte a mucha gente no le va a interesar que yo sea respetuoso o no no le va a interesar pero son dos momentos la interna como decía otra vez Cecilia Merchan la interna se juega como interna en la interna hay que decir a quien preferís y no gustos ni simpatías personales como en este mismo programa se dijo yo no tengo ni gustos ni simpatía personal por ninguno de los dos candidatos yo pienso en el futuro de este país pienso en la centralidad del liderazgo de Cristina pienso en la continuidad y la profundización y tengo claro no hace falta que lo repita que ese no es Scioli ojalá que ojalá que el pueblo argentino tenga la misma claridad que tenés vos y la misma fermesa me estás cargando no no pienso en los 40 millones de habitantes y de ciudadanos más que allá de que no votan todos y obviamente que naturalmente que tengo que pensar que debe haber personas pueblo como yo como él como vos que seguramente tiene una inclinación por Scioli una inclinación ideológica perdón ideológica política de simpatía personal de empatía le gusta como maneja sus sus relaciones pero eso que tiene que ver con lo que dice yo no no estoy diciendo ampliando mi posición para no dejar solo tu posición no por eso pero yo dame la oportunidad no pero vos te estás dirigiendo a mí no 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 estoy conversando sobre el tema que hablamos entonces me parece hablás de mi claridad y mi no es así me parece que yo me gustaría influir sobre mi vecino con mi opinión si no sé si puedo influir sobre mi vecino tratemos la realidad influye sobre nosotros entonces a veces que hay voces que creen que son influyentes eso es lo que pasa entonces puede ocurrir que esa reunión que hubo suponete el otro día en la biblioteca que ocurrió más allá de los entre telones minúsculos que se piense que de ahí sale una una visión disparadora del voto hacia los 40 millones y no es así y eso quiere decir que no tienen que opinar los muchachos de carta abierta o yo yo no dije nada de eso por eso opinamos todos estás hablando de la claridad para nada no simplemente me gusta abrir un poco democráticamente aún en las PASO me gusta democráticamente abrir el si no me siento como encerrado está bien estás estás diciendo por eso que no es la misma no estamos pensando lo mismo bueno no estamos pensando lo mismo tenemos un debate tenemos la suerte de aparecer en un elemento como la televisión y de alguna manera apareciendo solamente y poniéndola a cara aunque sea un ratito uno tiene una capacidad de influir y uno tiene una capacidad de influir y solamente como ciudadano uno tiene una capacidad de influir como buen vecino tiene capacidad de influir yo tengo en mi barrio me rodea un barrio hermoso que es Almagro desde hace 20 y pico de años estoy acostumbrado a vivir en un barrio y tuve un solo episodio de un señor que pasó por delante de mi casa y me gritó corrupto uno solo y la mayoría me saludó la mayoría me saluda me reconoce me dice Arturo muchos me dicen Arturito ya soy un chico grande para que no haya Arturito pero hay como una cosa de simpatía de afecto y yo creo que es una cosa que uno irradia por la condición de vecino simplemente y que en ese sentido si tenemos esa posibilidad de influir volcando nuestra idea o lo que nosotros pensamos que deberían regir los destinos del país pienso que también por eso alguien se anima a ser político por eso alguien se anima a ser concejal diputado senador me han ofrecido alguna de esas posibilidades no senador ni diputado pero si me han ofrecido este tipo de cosas consejero vecinal y demás no me siento capacitado como para eso pero si en un cara a cara no a través de un medio masivo como este si devolcar mi opinión y decir yo me acercaría a fulano y porque y porque yo me acerco hay una cantidad de elementos si tenés un par de horitas nos sentamos y charlamos que es lo que le dije o intenté decirle a este señor que me gritó corrupto le dije vení vení vamos a hablar vamos a un café lo pago yo y salió corriendo se escapó tenemos esa posibilidad tenemos esa capacidad gracias a este aparatito pero también tenemos la otra alternativa de tener un vecino con quien poder hablar con quien poder no digo convencer por lo menos plantearle una discusión seria que es lo que yo pretendo de los dos referentes que están dentro de un marco que siento que a mi me representa en este momento que es el frente para la victoria Alexis si me parece que a mi me gusta mucho discutir con argumentos y lo que decía un poco Arturo no tratar de convencer ni como vulgarmente por ahí decimos comerle la cabeza a nadie sino lo sencillo yo tengo muchos amigos yo soy de Don Torcuato y tengo muchos amigos que son todos laburantes están muy lejos de la posición holgada de Alejandro Bursaco y trabajan y de pronto acceden a comprarse un auto y tengo un amigo que a mi me hizo muy feliz pudiéndose comprar hacer su casa con el Procrear y mi amigo Yegua que tiene tres hijos y su mujer es tu y ahí él labura todo el día y creo que le ponés una foto de Cristina cerca y la patea y las veces que nos sentábamos y comemos y asado por medio en general soy yo un poco el que molesta con las cuestiones cotidianas y a mi me gusta charlar de eso y en los 90 vos que hacías que no laburabas que no te podías comprar el auto no, si pero yo porque laburo y por eso me voy de vacaciones y me pasa con muchos amigos y a mi me parece que también es sano eso y que está bueno poder compartir esas experiencias porque también nos ayudan a pensar a todos que es lo cotidiano y ahí no hace falta consumir ni Clarín ni la TV pública ni tal radio ni tal cosa me parece que eso lo vamos viendo cada uno en su día a día y con el entorno que tiene y después también cada cual es libre de pensar lo que quiera pero creo que es bueno que se haya generado ese espacio y ese me parece que también es un logro del frente para la victoria y del kirchnerismo de poder discutir estas cosas yo tengo casi 40 años y me encontré por primera vez en mi vida lamentando la muerte de un presidente cuando murió Néstor a mi antes me parecían todo la misma bolsa de gato me parecían toda una manga de corrupto no le creía a nadie tengo amigos que siguen pensando eso pero a mi me parece que todo este proceso nos dio a nosotros una posibilidad de la que también nos tenemos que hacer cargo y es la de elegir la de discutir la de tomar decisiones la de compartir experiencias la de tratar de participar porque también es eso nos invitan a participar bueno hay que aceptar el desafío también es muy fácil quedarte en tu casa recibir todo masticado por quien sea y después uy si hay que ir a votar y bueno bueno hacerlo con responsabilidad y con compromiso porque me parece que depende básicamente de nosotros somos nosotros los que elegimos una cosita yo creo totalmente legítima la referencia a que este es un tema que va a discutir el pueblo y que va a votar el pueblo con la misma seguridad que yo estoy que sé eso yo creo que yo me siento como tengo opinión tengo la obligación de darla y de argumentarla me parece que los dos derechos pueden convivir perfectamente sí sí creo que es sano también decir lo que uno piensa así es y hemos adquirido herramientas para el debate totalmente desde hace un tiempo podemos decir 12 años o un poco más tal vez los que venimos de mucho más allá teníamos algunas herramientas como para debatir y discutir después esas herramientas el ruido de las herramientas se acallaron con otros ruidos y con sangre con otras herramientas con otras herramientas mortales mortíferas y hemos recuperado de alguna manera alguna de esas herramientas y hemos adquirido un nuevo discurso tal vez o una nueva forma de mirar que no es más ni menos que construir un personaje yo siempre lo relaciono todo con el teatro que es lo que tengo más a mano y lo que me habita constantemente un personaje es cuando uno puede mirar al mundo desde un otro lugar dice yo no creo en esto pero este personaje sí bueno tengo que empezar a adoptar esta mirada y es un ejercicio que yo hago de vez en cuando ponerme en el lugar de otro de el otro aunque esté pensando de otra forma la patria es el otro aunque no piense como el yo muchas veces yo digo yo quiero un país para las grandes mayorías ah un país para todos no para todos no yo no lo quiero esa es responsabilidad del presidente y en todo caso de los diputados y los senadores y demás pero yo no yo hay gente que no quiero en mi país hay gente que es enemiga mía enemiga mía y de muchos de mis amigos de muchos de mis conocidos y muchos de los que no son mis amigos también entonces yo quiero un país para muchísimos pero hay un sector que no lo quiero en mi país porque no ayuda no colabora no contribuye a que este sea un país de paz vamos señores y señoras andes rusos vamos a hacer un corte después vamos a seguir charlando por ejemplo sobre cosas que están ocurriendo en la oposición sobre cosas que ocurren en España cosas buenas en España y después vemos esta tanda publicitaria y ya volvemos con más 278 tenés ANSES cuando nacés y tenés ANSES cuando nacés de nuevo tenés ANSES si apostás a la vida si elegís el futuro tenés ANSES cuando sos chico y tenés ANSES cuando te animás a ser grande tenés ANSES creas en quien creas vivas donde vivas ames a quien ames tenés ANSES si tenés ganas y tenés ANSES si tenés sueños y si antes no tenías nada vos vos tenés más ANSES que ningún otro tenés ANSES para llegar lejos y para darte siempre otra oportunidad tenemos ANSES porque un día lo decidimos decidimos que lo que es nuestro tiene que servir para que todos vivamos mejor una gestión eficaz abierta y transparente llega a todos en www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en ANSES para todos los argentinos ANSES con cada argentino siempre Presidencia de la Nación Crecerá como la hierba en el campo nuestro destino tal vez será el que elegimos cantando que hermos ¡Bes расп秒! no ¿Quéree Shin? ac laut? en la y k yo ¡Ro characterized BI cos